Yo creo que sería interesante a lo mejor pivotar a un eventual Raspberry Pi 5 que pueda tener una red a gigabit, porque de hecho hay placas del mismo tamaño y similares funcionalidades que tienen red de gigabit, que eso facilita mucho las cosas. Sería interesante por ejemplo meterse en los conectores M2, para poder meter discos M2 por ejemplo, sería interesante sacar una Raspberry Pi de ese calibre, sería interesante también aunque des la opción añadir un MMC por ejemplo, o sea una memoria flash para el sistema y no depender de una memoria SD, sería interesante. La RockPi por ejemplo es un buen ejemplo, la RockPi tiene conectores M2, tiene un MMC también de 32 GB me parece, la versión que teníamos en la web, tiene SD también pero tú puedes cargar el sistema operativo en la MMC, va a ir 10 veces más rápido, es mucho más robusto, no lo vas a parar, no lo vas a parar, o sea la SD se va a joder, olvídate. Yo tengo un Raspberry Pi, cuidado que yo tengo una Raspberry en concreto, que tengo un Asterix montado, una PDX en la oficina y lleva como 7 años encendida, o sea literal, con un SD y mallando todo el día, día y noche sin apagar y sin problema, solo se me cascó una vez, pero cascó, o sea tener claro que las SDs cascan, olvídate, sobre todo si escribes en ellas, eso es impepinable. Pero yo creo que tendría sentido, la RockPi por ejemplo es un buen ejemplo, se puede hacer. Otra cosa es que a nivel de la línea que suele seguir la Fundación Raspberry, que es más bien el tema educativo, claro, ¿quién pide esos cambios? Seguramente un escolar es de un poco igual, lo que quiere es enchufar su tal, bajar su sistema operativo y funcionar, ¿no? Metes un monitor, su teclado, su ratón y todo es muy bien. ¿Quién te pide ese tipo de mejoras? Alguien que va a montar un NAS, que va a montar un rack de mini servidores, por ejemplo con un Raspberry, que son muy económicos, o lo eran, ahora ya no tanto, pero en su momento eran muy económicos, tú montas un rack entero de Raspberry Pi 4, imagínate que tuvieran MMC y acceso a SATA, por ejemplo, un monitor SATA sería la hostia, ¿sabes? O sea, los de Dell se tiran las manos a la cabeza, o los de, yo qué sé, cualquiera que venda servidores de rack, ¿sabes? Vale, son menos potentes, pero es que puedes meter ahí y hacer un cluster que eso pone miedo, ¿no? Puedes hacer procesos en paralelo, que de hecho se ven muchos proyectos de eso, sería hostia, pero ya entra en un tema que a lo mejor no entra dentro... Creo yo, que no entra dentro de la línea que suele tener la Fundación Raspberry, que es más bien educativo, ¿no? Tener básicamente, como salió Arduino en su momento, tener una placa barata y que ayude a aprender computación, ¿no? Que es un poco muy resumido lo que pretende la Fundación Raspberry. A ver, la Pi Zero 2W, que salió ahora, es un buen pepino, ¿eh? De tamaño escojonuda, es un buen pepino, comparado con la Pi Zero que había hasta ahora, que, bueno, para lo que es, joder, está muy bien, coño, estamos hablando de una placa de 5 centímetros, 5x2 no parece que es, está muy bien, pero la Pi Zero 2W, o sea, creo que son de dos núcleos, la primera era de un núcleo, ya se nota una diferencia de rendimiento, no es una PlayStation 4, ¿vale? Correcto, pero ya se nota una diferencia importante y con la Wi-Fi estable, bien, puedes hacer muchas cosas con eso y un precio más que decente. O sea, ¿cuántas veces tienes que montar a cualquier rollo? Pues es un octoprint, cualquier cosa desatendida que montas ahí en Linux con tu script en Python para que ruge por siempre jamás. Por poner un ejemplo, joder, es una opción cojonuda. Es una opción cojonuda, la bates ahí y ya está. Y si la picabas a un precio razonable, cojonuda, ahora raramente la picas, ¿no? Ahora con el Python, ¿eh? ¿Cómo estamos con el Python? Sí, sí, es que totalmente de acuerdo. O sea, lo que es las SDs, digo, y tengo, ¿eh? Resveis funcionando desde hace mucho tiempo, pero siempre acaban cascando. Joder, cascan de por sí mirando pa ellas las SDs. Es que tú puedes pillar una clase 10, una... Bueno, hay algunas industriales que tienen más ciclos, pero bueno, estamos hablando de que en lugar de, yo qué sé, por decir una borrada, 50.000 ciclos de escritura, que son más, a lo mejor, no lo sé, pues son 100.000. ¿Pero qué vale? Pues que cuando llegas a 100.000 va a cascar. O antes, ¿sabes? A lo mejor te las pueden garantizar un poco más, pero va a cascar. No es un sistema de almacenamiento correcto. Eso vale para vacilar, para... Pues eso, para tener un apicero con eso en una SD y rulando tu script en Python, que si casca te da igual. O en la cámara reflex, o yo qué sé, en el móvil, para guardar las cuatro mierdas, ¿no? Pero no es un sistema serio de almacenamiento. Eso va a cascar. No lo pongas en un sistema crítico. O sea, ¿tú te gustaría estar en el hospital y que te estén escaneando con una máquina que funcione con un SD? ¡Por favor! O sea, están ahí chuzando de la máquina y de repente, joder, que se me corrompió la SD. ¡Hala! Ahí te mueres. O sea, por favor. Esa gente no puede ser así. ¿A dónde vas? Yo lo digo siempre. No digo que me pongas un M2. Estamos hablando de una Raspberry, ¿no? Que no me pongas un monitor M2. Porque, bueno, puedo entender que pues es para usuarios avanzados que quieren montar sus movidas guapas con discos duros de verdad, ¿no? Bien, lo puedo entender. Pero, coño, una MBC que le sube... A ver, para los volúmenes que ellos manejan que le sube el costo a la placa... Siendo muy exagerado, cinco euros más. ¡Coño, cóbralos! Joder, toma mis cinco putos euros y pone una MBC. Eso sí, déjale... Para la gente que sigue viviendo en los mundos de Yuppie, déjale igual el zócalo de la microSD. O sea, vale. El que quiera usarlo, punto. La RockPi, por ejemplo, lo hace. Lo puedes botear por la microSD. Pero tienes la MMC. Entonces, la gente normal y la gente de bien va a poner el sistema operativo de MMC. Luego, la gente que, yo qué sé, que programa en Python va a usar la SD, por ejemplo. Hay que respetarlos igual. Yo insisto. Hay que respetarlos igual. Pero bueno, cada uno elige por el camino que quiere tomar. Eso está claro. Joder, va a caer una por el tema... Por el tema de... Me van a venir los pitoneros todos a meterme ahí un flag de estos... Lo que sea que se llame. No, hombre, no. Respetamos a todo el mundo. Yo respeto a todo el mundo. Incluso a los que programan en Python. Hasta los que programan en Javascript. Imagínate si respeto. Oye, que yo también programo en Javascript. Pero bueno. Lo que hay.